que tal chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo de Wacky Wizards este es un vídeo recopilatorio de cómo conseguir todos los ingredientes esta sería la parte 3 si te falta algún ingrediente que no aparezca en este vídeo puedes checar las demás partes que te dejaré aquí en la descripción para que tengas todos los ingredientes del juego hasta el momento hay que recordar que Wacky Wizards es un juego que se ha actualizado constantemente por lo que hay ingredientes que ya no se pueden conseguir y hay otros ingredientes los cuales han cambiado su ubicación o su método de obtención por lo que en este vídeo te mostraré todos los ingredientes que actualmente se pueden conseguir y su ubicación muy pronto también se actualizarán todas las guías de los ingredientes disponibles en el juego ahora sí comencemos con los ingredientes que ya no se pueden conseguir estos son la bola de nieve la cual solamente fue por evento de navidad así como también el mono de nieve que solamente se puede obtener durante el evento de navidad 2021 la calabaza 2021 también fue un ingrediente que se pudo obtener solo en halloween del 2021 y por último la bola de año nuevo que como su nombre lo indica ésta solamente se pudo obtener en la actualización de año nuevo sigamos ahora con los ingredientes que se pueden conseguir estos se dividen en dos partes por una parte están los ingredientes que podemos conseguir por todo el mapa y por otra parte están los ingredientes que solamente se pueden conseguir con gemas los ingredientes que podemos conseguir con gemas son la galleta de jengibre que fue de evento de navidad la zanahoria el pastel de cumpleaños el huevo de parque la olla de oro la pirámide illuminati la grajea el taco el orbe mágico el sombrero de pirata la pata de mono el diente de tiburón y la herradura estos son los ingredientes que podemos conseguir con el npc que está en medio del mapa llamado pit le daremos 300 gemas y nos dará un ingrediente al azar dependiendo de cuáles nos falten aunque en este vídeo solamente estaremos mencionando los que faltan por saber cómo conseguir de las guías pasadas es muy importante mencionar que los ingredientes pueden cambiar de forma de obtención ya que algunos sólo se obtienen por la semana que dura el evento y luego se deben de comprar por gemas por lo que si no encuentras alguno puede que ahora se consiga este por gemas ahora sí vamos con los ingredientes que se pueden conseguir por todo el mapa ya sea buscándolos o haciendo misiones el primero será la cabeza egipcia para conseguirla debemos de dirigirnos a la pirámide que está cerca de la cueva de las brujas una vez que estemos aquí debemos de completar un hobby para llegar al otro lado una vez que lleguemos veremos que debemos de llevar diferentes ingredientes que son la rana el pájaro el cerebro un pez y la araña una vez que llevemos todos los ingredientes a la pirámide nos dará la cabeza egipcia continuamos ahora con el ingrediente planta rodadora para este ingrediente debemos de tomar el tren el cual saldrá cada 90 segundos en las vías que están en el desierto una vez que tomemos el tren debemos de tener cuidado en no caernos y en esquivar los proyectiles que se dirigen hacia nosotros y poco a poco ir hacia la parte de enfrente del tren una vez que logremos llegar a la parte de enfrente del tren lograremos encontrar una caja fuerte la cual debemos de explotar para poder pasar al frente y así tener el ingrediente sigue ahora el cristal de ethereum lo primero que tenemos que hacer es ir con el robot que está en el mapa desarmado y hablar con él debemos de encontrar sus extremidades y armarlo el primer brazo lo encontraremos cerca de él a un lado de un letrero del otro lado encontraremos una pierna el siguiente brazo lo encontraremos cerca del volcán de frijoles recargado en un árbol y la última pierna estará en el desierto en un cactus una vez que entreguemos todas las partes del cuerpo al robot nos pedirá un cerebro así que debemos de ir por el ingrediente cerebro y a cambio nos dará un escudo para ir al castillo tenemos que brincar por las nubes una vez que pasamos el castillo el escudo nos permitirá pasar y debemos de asaltar un ovi para llegar a la parte de arriba donde sea el ingrediente una vez que brinquemos o usemos una escoba para volar tendremos el ingrediente cristal vamos ahora por la parte de la estrella para ello debemos de irnos por la parte de la esquina del mapa donde encontraremos un cohete una vez que lleguemos ahí debemos de hablar con el npc elón para que nos dé una misión de llenar el tanque del cohete nos diera que debemos de hacer una posición con un chile y dinamita para llenar el combustible así que iremos a nuestro caldero para hacer la posición una vez que tenemos la posición nos regresamos el cohete y empezamos a poner la posición detrás del cohete para llenarlo en total serán cuatro posiciones para llenarlo una vez que ya hemos puesto todas las posiciones para llenarlo ya podemos entrar al cohete e irnos a marte cuando lleguemos a marte debemos de pasar un ovi y tener cuidado con los aliens que estarán disparándonos y quitándonos vida si morimos o caemos se reiniciará y tendremos que empezar de nuevo cuando pasemos los dos ovi llegaremos a uno tercero donde al final conseguiremos el ingrediente estrella de marte ahora conseguiremos el coco para conseguirlo debemos de participar en el evento del volcán de frijoles donde debemos de pelear contra drones y ks y frijol una vez que termine el evento nos dará el ingrediente coco continuaremos ahora con el pincel para este ingrediente nos debemos de dirigir hacia la granja donde estará el mago os con el cual debemos de hablar que nos dará una semilla la cual debemos de plantar ahí al lado a un lado estará un rociador el cual debemos de encender para que crezca la planta ahora debemos de ir a nuestro caldero y preparar una posición con una oreja para que crezca la planta utilizamos la posición en la planta y esta crecerá muy grande debemos ahora escalarla hasta subir el lobby una vez que lleguemos a la parte final encontraremos una balanza donde debemos de preparar otra posición para que se abra la puerta así que nos vamos a dirigir a nuestro caldero y nos llevaremos una posición para crecer con la oreja regresaremos a la planta y cuando lleguemos a la parte de arriba nos tomamos la posición y nos subimos a la balanza y la puerta se abrirá dándonos así el ingrediente pincel siguen los lentes del mago os para conseguirlos debemos de dirigirnos a la zona de la alberca y tenemos que preparar diferentes licuados cerca hay árboles con diferentes ingredientes que nos pedirán y debemos de combinarlos y preparar licuados con la licuadora que está a un lado de la alberca para la bruja guilda debemos de preparar uno con el plátano y la manzana para el mago os nos pedirá uno con el plátano y la naranja y por último el goblin nos pedirá uno de naranja y yu en este último vamos a tomarnos una posición con tres hadas para hacernos pequeños y meternos en la licuadora después meteremos la naranja y le daremos el licuado de esta manera completaremos las misiones y aceptaremos el ingrediente de gafas de mago os vamos ahora por el ingrediente helado para este ingrediente debemos de ir al carrito de helados que encontraremos en el mapa seleccionaremos la primera opción y nos pedirá que le tengamos un ingrediente que es el pincel cuando se lo demos nos dará un cono de helado el cual se lo debemos de dar al mago os ahora regresaremos al carrito de helados y seleccionaremos la segunda opción y nos pedirá el ingrediente flotador nos dará un cono de helado el cual en esta ocasión se lo debemos de dar a la bruja guilda vamos con la bruja y se lo entregaremos ahora regresaremos por el último vamos al carrito y seleccionaremos la última opción y nos pedirá un pájaro cuando se lo demos nos dará otro cono el cual se lo debemos de dar el npc pit que está en medio del mapa así que una vez que lo entreguemos regresaremos al carrito de helados y nos darán el ingrediente helado sigue ahora el cabello flameado para este debemos de ir a una cueva donde encontraremos diferentes preguntas la primera pregunta nos dirá cuál es la edad del mago os y nos iremos por el medio que dice 572 años la segunda pregunta es cuál es la posición favorita de glinda y nos vamos a ir por la izquierda la posición de escoba la tercera pregunta es que destruyó el viejo mapa nos vamos a ir por la opción del medio un meteoro la cuarta pregunta es cuántos goblins hay elegimos la opción del medio 5 y la última pregunta cada cuando hay actualización vamos a elegir la opción del medio una vez a la semana y listo de esta manera llegaremos a la última habitación donde podemos encontrar el cabello en llamas vamos ahora por el escudo este lo podemos conseguir en el evento al atacar el castillo que es cada dos horas aparecerá un boss gigante de galleta el cual debemos de matar con una espada así como a las mini galletas y una vez que matemos a la galleta gigante nos dará el ingrediente escudo y por último vamos por el ingrediente bote de lava este lo podemos conseguir si vamos a la pirámide egipcia al entrar a la parte izquierda lo podremos encontrar y listo chicos estos serían los ingredientes que nos faltaban recuerden que cada semana salen nuevos ingredientes y también las formas de conseguirlos cambian pero los estaremos actualizando con una nueva guía de todos los ingredientes y cómo conseguirlos recuerden también que si algún ingrediente no aparece en esta parte pueden checar en la parte 1 o la parte 2 para que vayan a verlo nos veremos en un próximo vídeo espero que te haya gustado y ayudado mucho este vídeo si fue así no olvides dejar tu like también te recomiendo estos otros vídeos que sé que te gustarán muchas gracias por ver hasta luego